Soy un campeón, llevando la fuerza y la grandeza en mi interior. Soy invencible, un guerrero inquebrantable que persiste con valentía. Mi espíritu es poderoso y no conoce límites. Soy un guerrero, un titán sin miedo, listo para la pelea. No me rindo, porque la verdadera fuerza reside en mi perseverancia. Soy más fuerte de lo que imagino, un guerrero con un poder interior indomable. Me siento grande, invencible, como un león que ruge y un tigre que acecha. No me rindo, soy un campeón, soy un guerrero. Soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón. Soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón. Soy un campeón, soy un campeón. Yo, I ain't with you a so-and-so, think twice. I guarantee that they don't have a clue when I think. Like, I might come across like a rebel. I see life out of the box, don't put me into the I might. Start a revolution, break out of it, rewrite the history that you made and take it to new heights. ¡Suscríbete al canal!